Incuba, la escuela de negocios, presenta Yo soy un empresario joven dedicado a la tecnología y a la logística Tuve la oportunidad de fundar mi primera empresa en el 2019 llamada Orbiti Corp y la segunda que se abrió ahorita en el 2020 en diciembre para reparto a domicilio una cuestión integral de logística que pretende prestarle este servicio de envío de productos a la industria Incuba, la escuela de negocios, presentó